...que Ana de la Reguera, nuestra querida y admirada actriz, sigue triunfando en Hollywood. Ahora con un nuevo proyecto. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con ella. Ana, qué gusto verte. Igualmente, mucho gusto. Esta película, Everything, Everything, que es una película muy de Hollywood, orientada hacia la juventud de Estados Unidos, con un mensaje muy bonito, ¿no? Sí, muy bonito, porque me gusta que es un poco... La manera en que se enamoran estos dos chicos es una manera un poco a la antigua, de ventana a ventana, y se empiezan a conocer y no pueden estar juntos. Mensajes escritos. Mensajes escritos, porque a veces a las niñas no pueden mandarle textos. Y es esa manera de conocerse poco a poco y de enamorarse sin esa inmediatez que ya hay hoy en día, ¿no? Ahora, Los Ángeles es un mercado difícil para cualquiera. Sí. La realidad que tú estás viviendo ahí te ha ayudado, ¿no? Sí. Bueno, me ha ayudado, llevo 11 años allá, y los últimos dos o tres años es cuando finalmente me siento por primera vez que pertenezco a la ciudad. Me tomó mucho tiempo porque es una sociedad enorme conocerlo, fue empezar de cero otra vez, ya empecé a tener una carrera en México. Interesante, ¿no? Ese concepto de comenzar de nuevo es un concepto tan real para millones y millones de latinos aquí en este país. Así es. Sí, porque dejas a tu país, a tu familia. Yo creo que nadie quiere dejar su país, solamente vienes aquí a buscar mejores oportunidades. Los que vienen a trabajar a Estados Unidos, pues es la gente con más punch, con más sueños, que sacrifican todo, que arriesgan todo. Y es un poco también de lo que se trata la película, ¿no? De arriesgar todo por amor. Everything, Everything, una de las partes interesantes de esta película es como la niña decide que aunque hay una gran probabilidad de que muera por salir e investigar su futuro, que a veces todo vale la pena. Yo creo que existe en la vida y vamos a volver a tocar el mismo tema migratorio. O sea, esas personas salen a arriesgar su vida y saben cuál es el portescentaje, no sé, de que puedan morir en el intento. Y lo hacen y se arriesgan. Entonces, yo lo veo muy válido esto y por eso creo que la película le pega a tanta gente. Porque ves reflejado no nada más el amor de dos adolescentes, sino el quererte arriesgar por un sueño, el quererte arriesgar como por no estar contento con algo que, con lo que está a tu alrededor, ¿no? Y la vida es una, como dicen, es corta y hay que vivirla. Ana, gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Continuando con mi enfoque, ustedes saben que hemos visto un aumento recientemente en el número de casos de reportes.